En México se encuentran una infinidad de fincas antiguas increíbles, por su arquitectura, su historia o bien por los personajes que en ellas habitaron. Y Guadalajara-Jalisco no es la excepción. Al caminar por su centro histórico, resaltan este tipo de viviendas y muchas de ellas, tristemente, por su abandono. El periódico El Occidental, un diario de circulación local de esta ciudad, en una nota informativa, expresó que en el inventario estatal de patrimonio cultural referente a Guadalajara, se tienen aproximadamente 21,250 inmuebles inventariados como inmuebles de valor artístico relevante. En esta ocasión, tocó conocer y recorrer una de esas casas antiguas con un gran valor histórico y que al parecer ha tenido unos años en el abandono. Y que sin duda, al caminar sus patios, habitaciones o bien lugares escondidos a los ojos de la sociedad, nos van a transmitir o a remontar a esos momentos en que fue habitada por una familia de renombre tapatío. O bien, seremos testigos, ustedes y yo, de la actividad que va más allá de lo natural. Acompáñenme en esta nueva exploración. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. Para quien no me conoce, soy su amigo Miguel Saldaña y el día de hoy estamos aquí, en el centro de Guadalajara, porque vamos a visitar, fue una hacienda, otros le llaman edificio, casona, que mucho tiempo estuvo cerrada para el público. Hoy en día sigue, pero nos van a dar la oportunidad, venimos con un grupo del señor Miguel Ángel Mendoza que nos va a dar la oportunidad de conocerla y recorrerla. Es, uno le llaman la Casa Verea, otros la Casa Monteleón o algo así, y otros las antiguas oficinas del tren de aquí de Guadalajara. Así que acompáñenme porque tiene una historia bien interesante y se dice que desde el 78 o el 82, solo pocas veces se ha abierto esa parte. Abajo son locales, pero lo interesante es la parte alta porque se conserva en su originalidad. Es una finca de los mil, mil ochocientos noventa y seis me parece, más o menos. Pero bueno, acompáñenme a conocerla porque va a estar bien, bien interesante este recorrido. Se encuentra, esta es la calle de Ferrocarril, aquella donde estábamos degollado y la que está allá es Revolución. Pero vean, la parte alta es donde se dice que desde el 78 o 82 que cerró la escuela, está cerrada al público. Solo se ha abierto para algunos, grabar algunos videos de canciones, a algunas otras cosas y hoy vamos a entrar. Se fijan ustedes, está muy, muy bonita, detalles excelentes. Miren, les hago el acercamiento para que vean. Realmente es una finca muy, muy interesante de conocer, de apreciar. Nuestro recorrido va a empezar un poquito más tarde, cuando ya no haya tanta luz de día. Por eso les traigo ahorita, me vine un poquito antes para mostrarles esos detalles de su exterior y contarles poquitos detalles porque realmente quien nos va a ilustrar más es el guía, el señor Miguel Ángel Mendoza, sobre la historia de esta casona. Así que vamos a ver los detallitos de diferentes partes y contarles un poquito de la historia de aquí. Quiero que aprecien de este lado, miren, ahí está bloqueada lo que era una ventana para salir al balcón. Se menciona que esta casona fue una hacienda a finales de 1800 del señor Berea. Don Héctor Berea, me parece, que era un hacendado español. Y en 1894 le encarga al arquitecto Ernesto Fuch, me parece, no sé si lo esté pronunciando bien, le encarga que haga este tipo de edificación. Pero él no la termina, la termina un arquitecto de nombre Alejandro Strange, me parece, hasta 1896. Y cada detalle que tiene esta finca, desde su herrería, desde esos arcos, esos que parecen pilares. Arriba, antes de llegar a esas bases, lo que es de la azotea, vean cada detallado. Se menciona que esta finca pudo ser de las más lujosas en su tiempo de Guadalajara. Y cómo no, con esos detalles que tiene, que realmente están, pues, impresionantes. Estamos conociendo un poquito de ella, viendo su exterior, para al ratito, que un poquito más de noche, vamos a recorrerla por dentro, vamos a saber un poquito más de detalles, y van a ver la finca, que es esta antigua casa vereda, o antigua oficina administrativa del ferrocarril. ¡Suscríbete al canal! Pues este señor, heredero de la familia Arquieta, nos abre por primera vez para un recorrido grupal esta finca. Regla número uno, los balcones están muy delicados, a final de cuentas sigue siendo una finca dañada, una finca antigua, en relativo estado de conservación. Pero los interiores, pues, son muy diferentes. Vamos a tener también la oportunidad de subir hasta el techo. Igual, se va a aplicar la regla general, solo no se recarguen en lo que son los balcones, porque son canteras muy antiguas, están muy resentidas, y más por las obras recientes. Hay bastante cuarteadura, entonces vamos a tratar de... Todo mundo tiene libertad de tomar fotografía y video. En su momento fue parte del arte grande de una hacienda, una hacienda que tuvo sus terrenos en donde actualmente están los hoteles, y parte de lo que es la avenida Revolución, que antiguamente también formaba parte de la arquitectura de esta colonia. Pero nos vamos a encontrar con una escalinata de herrería, de forja española, que llama muchísimo la atención. Vamos a tener también la oportunidad de bajar al sótano, que está aquí a la vuelta, y ese sí, créanme, que está muy interesante. Pues, amigas y amigos, ya vamos a entrar a esta casa vereda, antigua oficina administrativa, y vean cómo se ve, muy oscuro, pero muy bonito, vean la escalinata. Aquí un compañero del grupo hace el favor de eliminar, porque si no, está bien complicado, no me oscuro. Vean ustedes. Híjole, está impresionante la casa. Hermosa por sus detallados, arquitectura. La verdad que de afuera no se aprecia lo hermosa que es. Les platico un poquito más de esta finca. Don Carlos y Don José María viven en esta finca, y brinca aquí Don José María Berea Vallarta, quien es este personaje. Lo vamos a reconocer y lo podemos ir a visitar, porque es la persona que está enterrada detrás del altar mayor del templo de Santa María de Gracia. Los papás, Carlota y José María, están enterrados en el panteón de Mezquitán. Esta es la casa número 16 de los Berea. Este balcón, por lo regular, siempre era muy requerido en los eventos sociales de la familia Berea, porque obviamente daba hacia los antiguos campos de trigo, de maíz, y obviamente para la perspectiva que le daba hacia el parque Agua Azul. Aquí enfrente, todo este edificio, pues era parte de la antigua estación del ferrocarril, donde tenemos aquel edificio comercial, actualmente 7-Eleven en la parte de abajo, pues ahí era la estación principal, porque es el único edificio que queda en pie de la época finales del siglo XIX y reconstrucción de la etapa del porfiriato. La casa tiene cuatro pisos, vemos nada más dos, ¿cómo es posible? Tenemos sótano, planta baja, debajo de nosotros hay un intermedio reconstruido en la década de los 60-70s, que es un mezanín, que es donde vive actualmente el dueño, y la planta alta, que también hicieron por ahí algunas habitaciones, que es el techo prácticamente. Entonces, pues son cuatro pisos, aparentemente dos a la vista, pero el sótano hiciste muy interesante, porque también al sótano le hicieron un trabajo de forja española muy especial. Pues amigas y amigos, estamos aquí en el patio central, vean esos arcos que hay aquí, vean, la verdad se ve de temor, andamos un pequeño grupo de personas conociendo la finca, vamos a entrar aquí, miren, aquí, este es un cuarto, pero si fijan ustedes como, no sé, ni cuadrado, ni triangular, no nos podemos acercar a los balcones porque están muy deteriorados y corremos peligro, pero quiero que vean, ahí es donde estábamos hablando, ¿recuerdan ustedes? Vean, ahora estamos ya en el interior, pero vean lo que es su patio central de estas casonas, cómo están los detalles que hay en sus columnas jónicas, están apuntaladas porque son fincas antiguas, imagínense, de los 1896 más o menos, quiero que vean sus escaleras también, y pues vean la historia, ya ven que, vean, cómo está, donde entramos, que es Calinata, su barandal está hermoso, hermoso, vamos a seguir conociéndola, y le vamos a pasar, es como un baño, pero vean las escaleras por las que vamos a subir para conocer la azotea, la azotea, vean este cuarto, era la cocina, pero vean, tienen como productos, algo para preparar, no sé, algo químico, y estas son sus escaleras, vean, ahí está el Hotel Aranzazú, y estas son las escaleras para subir a la azotea, amigas, amigos, ahorita exactamente, como si nos hayan aventado una piedra, cayó, no, no se ve, no hay nadie todavía arriba, pero, miren, aquí está como los pedazos que cayeron, pero como si nos hayan aventado una piedra, acá está en unos pedazos, no, no sé, no sé, me sorprendí un poco, miren, amigas, amigos, vamos a pasar aquí, aquí está cerrada, esta habitación, no sé por qué, pero para acá están los balcones que se están impresionantes, que es donde nos cuenta la historia, señor Miguel Ángel, miren, vamos a conocer el balcón, esta es otra habitación, pero quiero ver, estas son sus puertas originales, originales, y este es su balcón, vean, que lo vimos desde afuera con sus columnas jónicas y esos detalles, vean, esas pequeñas columnas, en lo que es, es impresionante, realmente estar en este balcón, que dicen que era para apreciar desde aquí el Parque Agua Azul, hoy en día, imagínense, pues ya que se aprecia, está llena de edificios, pero esta es la vista que se tiene, vean, que bonito, vamos a ver un poquito más y a conocer su sótano y la azotea, vean, amigas y amigos, aquí era el baño, y querían, nomás me dio la curiosidad, también donde estuvimos, la calle de Corona, sus ventanas antiguas, creo que ya vamos para el sótano, para la azotea, no me quiero perder, de eso, porque hay que andar con el grupo, vean todos los cuartos, aquí tienen enceres electrónicos, las sillas, miren, estamos en el comedor, lo están arreglando, está impresionante, es muy grande, y quisiera que vieran el cuarto principal, que tiene una, como un ventanal, como una puerta enorme, fíjense ustedes, que tendrían aquí la sala, y como si hubiera un cuarto secreto, quiero que vean, vean sus ventanas originales, puertas, ventanas, perdón, pero como un cuarto secreto, aquí se siente, el piso ya muy, flojo, no sé qué hubiera ahí, miren, y es detrás, del cuarto principal, como si fuera, miren, ahí se cerraron, entonces, no sé qué sería, pero es impresionante, la vista que se tenía, desde aquí, imagínense esos tiempos, 1896, principios de 1900, la vista, desde este balcón también, pues vamos a la azotea, para ver, qué nos depara, y después el sótano, ha sido una visita, que me ha sorprendido gratamente, conocer esta casa verea, pues miren, amigas y amigos, vamos a subir ahora sí, a la azotea, y vean, es muy, es muy pequeño, los escalones también, esas escaleras de estas casas, sería, será su escalinato original, sería posterior, de la renovación de 1907, vamos subiendo, vamos a ver, qué nos espera, con permiso, San Marco, miren, aquí hay una habitación, que mantiene, hubiera como si hubiera cuartos, secretos, sus ventanas originales, esos colores originales, de esas haciendas, vamos por acá, miren, miren ahí, el Hotel Aranzazú, quiero, quiero que vean, cómo se ve, el patio central, desde aquí, donde estuvimos, qué bonito, miren amigos, amigos, vamos por este lado, para que vean un poquito, ahí está, donde, el templo de San Francisco, lo que es, estas columnitas, lo que es de su balcón, la vista que se tiene desde aquí, es, increíble, increíble, nos dice, el propietario, una finca, de estas características, en el centro de Guadalajara, posiblemente, está evaluada, entre 45, y 55 millones, de pesos, imagínense ustedes, así que, en dónde nos encontramos, en esta habitación, quiero que notemos, esas maderas, de esos tiempos, principios de los 1900, aquí miren ya, estamos, ya la quitaron, yo creo, se cayó, sus seguritos, todavía, qué detalles, los detalles, de cada, parte, de estos lugares, tan históricos, en esta, de la antigua Guadalajara, la verdad, que qué bonito, vean este marco, originalito, para entrar a esta habitación, la verdad, es como, un laberinto, un laberinto, porque había, como cuartos secretos, como cuartos, a los cuales acceder, no muy fácilmente, detrás de, pero lo más impresionante, sigue siendo, su balcón, y la vista, que tenían, imagínense, ya que eran, puro pastizaje, era lo último, de Guadalajara, entonces, pues el agua azul, o sea, era una, de las mejores, casas, de ese antiguo Guadalajara, la verdad, es una casa, que, por fuera, no, es impresionante, pero por dentro, es espectacular, sus cuartos, sus detalles, aquí que estamos, en su balcón, ven ustedes, estas, columnas, o sea, entrar a sus, habitaciones, ver sus puertas, esos cuartos, que parecen escondidos, la verdad, es una casa, bien bonita, esta casa, antigua casa verea, o también, llamada Montión, miren amigos, amigos, algo que, noté gracias a, las compañeras, que andan aquí, en el grupo, y escuché, y les estoy copiando, no había visto, que esta parte, nos da a entender, entonces, que si fue, por último, escuela, cerrada en el 78, o al 82, más o menos, que era el colegio, Zaragoza, entonces, el cuarto este, que vimos impresionante, con esto, como con ese cuarto secreto, es la biblioteca, en los tiempos, de que fue, escuela, y van a ver ustedes, esta parte, también, miren, conserva eso, de la antigua, escuela, pues, amigas, amigos, vamos a bajar, al sótano, vean, vamos todo el grupo, de personas, que venimos, aquí, miren, aquí vienen, mis amigos, Eli y Cris, de Momentos y Memorias, para que vayan, a ver su canal, aquí andamos, en la, exploración, la exploración de noche, ahora nos tocó, amigos, para que vayan, a su canal, Momentos y Memorias, GDL, videos muy bonitos, y, pónganle ahí, en los comentarios, que van de parte de, Miguel Saldaña, y, con, Eli, y Cris, ahí disculpen la luz, pues, amigas y amigos, vamos a entrar ya, al sótano, y vean, lo que es esta parte, nos dicen que está muy encerrado, miren, vamos a entrar aquí, en una parte del grupo, hay unas escaleras, vean, vamos a entrar con mucho cuidado, parecen como escaleras, en los campanarios, pero en lugar de ir hacia arriba, estas van hacia abajo, entonces, pues, vamos, vamos entrando, miren, son escalones, cada vez muy pequeños, vean, esto, esto parece una cárcel, amigas y amigos, esto realmente parece, una cárcel, vean ustedes, esta, puerta, pero, es más, una celda, miren, lo que hay, vamos, miren, vean, es un cuarto, muy pequeño, estamos muchas personas, miren, estamos muchas personas, pero, vean, y lo que les digo, parece, parece, una casa, si, si, es una puerta, vamos a ver, que nos cuenta, señor, esos rostros, ahorita, están viendo, calaveras, está gritando, ese, con la boca abierta, los ojos, es el rostro, allí, enfrente, se alcanza a definir, un medio rostro, boca abierta, y está la, la nariz, los ojos, y, pues, se han definido, una diversidad, de imágenes, estamos en un mismo nivel, prácticamente, en la misma línea, del antiguo cementerio franciscano, que está prácticamente, pasando aquí, la calle, detrás de nosotros, si contáramos metros, estamos a muy pocos metros, de la línea, mucho, muy debajo de nosotros, de la línea 3, por lo tanto, estamos todavía más cerca, de lo que fueron, los antiguos entiernos franciscanos, del cementerio, tanto de Alzasón, como de San Francisco de Asís, ese es, para entrar aquí, es lo que está delante, de la entrada principal, pudo, pudo haber fungido, primeramente, con un almacén, y haberlo definido, como una especie de calaboza, porque al final de cuentas, pues, es una finca, que tiene reminiscencia, de un siglo XIX, cuando todavía, no llegaba, a su auge, el porfiriato, y la gente, era castigada, por errores ruinos, entonces, no descartemos, que pudo haber pasado, alguna situación similar, aquí, si se alcanza, a ver la base antigua, construida en adobe, que esa es la base, de la finca, que tenemos encima, de nosotros, y alrededor de nosotros, pues, está totalmente, en los muros, de dos, dos metros, dos metros y medio, totalmente construido, en adobe, por eso, se siente, un poco más en frío, y se siente, un poquito más, pues, el fresco, miren, amigas y amigos, aquí se encuentra, lo que pudo ser, donde estaban, unos grilletes, tanto en aquella esquina, como en esta, por eso, nos dice aquí, el señor Miguel Ángel, pues, que pudo ser, un calabozo, que castigaban, a las personas, y también, fíjense ustedes, un cuarto muy pequeño, y que su entrada, debe entender, una cárcel, vean ustedes, vamos a quedar al final, y me voy a hacer, para qué, para que vean las dimensiones, es un cuadro, muy pequeñito, no sé de cuántos metros, dos por dos, tres por tres, no sé, y vean, como es como, su entrada, como si fuera, una cárcel, exactamente, de entrar aquí, a que pudieran un castigo, entonces, lo que escondían, estas fincas, espectaculares, por fuera, su exterior, la parte alta, pero, también lo que escondía, aquí abajo, impresionante, y ahorita, quedamos, nomás otro compañero y yo, quisiera mostrarles nuevamente, vean, un cuarto muy pequeño, imagínense los castigos, aquí, las energías, que se pudieran guardar, en este lugar, por eso, nos señaló los rostros, posibles rostros, no, la verdad que, que se siente, encerrado, por pequeño, pero si se siente, siente energía, entonces, pues vamos, vamos afuera, para terminar, este video, en, allá en el balcón, acompáñenme, por favor. Pues amigas y amigos, hemos llegado al final, de este video, desde aquí, desde el balcón, de esta, hermosa casa verea, una casa, en el centro de Guadalajara, de principios de 1900, finales de 1800, valuada hoy en día, nos dice, su propietario, 45, 55 millones de dólares, de pesos, imagínense, la verdad, impresionante, y no me queda más que decirles, que si les gustó el video, regálenme su like, compartan, suscríbanse, activen la campanita, para que cada que hace un video, les llegue la notificación, al igual, déjenme en los comentarios, qué fue lo que más les gustó, habían visto esta casa, allá por fuera, les había llamado la atención, a mí sí, y hoy se nos hizo conocerla juntos, y no me queda más, que agradecerles el favor, de ver este video, y nos vemos, en una próxima aventura, y desde un, nuevo lugar.